El servidor de ustedes únicamente va a cerrar con una siguiente reflexión. Déjenme comentarles que el empresariado, las empresas, hacen una función social muy importante que en muchas ocasiones no es detectada por la clase trabajadora. Decirles a ustedes que el gobierno no es el que genera los empleos, el que genera las clases para los trabajadores, sino es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Ahí tenemos a la clase trabajadora, ahí tenemos las fuentes de empleo. Y comentar con ustedes también que las grandes empresas no son generadoras de empleo. Y no son generadoras de empleo porque nosotros como asesores tenemos acercamiento con estas grandes empresas. Y créanme ustedes que en muchas de estas grandes empresas son muy pocos los trabajadores que hacen el que camine la productividad. Pocos trabajadores, ¿por qué? Porque ya todo está sistematizado. Puede ser que 10 trabajadores, 15 trabajadores, a lo mucho 30 trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere la Coparmex que aglutina a micros, pequeñas y medianas empresas? Que no se desincentiven estímulos que tenemos en la ley. Estímulos que en determinado momento afectarían a la sociedad. Muchos pudieran pensar, no, pues quienes van a pagar los impuestos son los empresarios, son las empresas. No es cierto, señores, porque si en determinado momento el fisco se recarga sobre las empresas, al final del día, si es mucho el pago de impuestos, muchas empresas tenderán a cerrar. Y habrá despido de trabajadores. O recortarán plazas laborales. Y ahí ya tenemos una consecuencia social. Hay estudios que señalan que en nuestro país las micros, pequeñas y medianas empresas generan el 65% de las plazas laborales. Es mucho lo que se genera. Déjenme comentarles que con la iniciativa de reforma se están disminuyendo deducciones que afectan a las empresas. La tasa en materia de renta, tal como comentaba nuestro presidente Benjamín, no sería de un 30%. Podría oscilar una tasa efectiva de entre un 37% y un 50%, haciendo el análisis minucioso de las disposiciones fiscales. Comentar con ustedes también que no solamente en materia del impuesto sobre la renta se tiene ese impacto, puesto que hay muchos impuestos que están alrededor. En ese sentido, tal como comentó nuestro presidente, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se debe hacer un concienzudo análisis para que la empresa mexicana, particularmente la empresa oaxaqueña, estamos en Oaxaca, no pierda incentivos que le permitan mantenerse. Hubo un aspecto muy delicado, mantenerse. Lo importante sería crecer, pero con el hecho de mantenerse creo que es mucho. Estudiosos han dicho que se puede recaudar mucho en materia de los impuestos indirectos, principalmente el IVA. ¿Quién gasta más? Los que tienen más recursos. Yo creo que por ahí, desde esta mesa, se hace un llamado a nuestro Poder Legislativo para que se analice minuciosamente este paquete económico fiscal y no se lesiona a la empresa oaxaqueña, a la empresa mexicana. Muchas gracias, señores.